Se logra impactar una banda delincuencial denominada Los Monos de la Gota. Estos delincuentes venían desarrollando actividades delincuenciales en Popayán, extorsionando a las personas, realizando diferentes acciones delincuenciales. En operativos de allanamiento se logra la captura de estas tres personas, entre ellos una mujer y dos hombres, dedicados al tema del gota-gota. Pero gracias a esta labor investigativa, donde se inicia primero con la investigación por parte del CTI, la Fiscalía, en seguimientos y controles que se vienen desarrollando, el hurto a motocicletas también ha sido uno de los delitos de mayor afectación, donde los delincuentes piden una recompensa para el rescate de las motocicletas, de tal manera que esto tiene una correlación de esta banda delincuencial dedicada al tema de hurto a motocicletas y el tema de extorsión del la gota-gota. De tal manera que gracias a estas labores investigativas, se logra la captura de estas personas, las cuales no quedaron cobijadas con medida intramular, pero siguen vinculadas al proceso investigativo. Gracias.